Y vuelve el sentimiento de Yasmín, como si junto a Falcón y Junior, la grande del Evoador, mi orquesta Ya sé que este verano tu mano buscará la mía Y estaremos juntos en la arena tibia Pero esta alegría para que yo olvide que hubo otros veranos Y en ti otras alegrías Ya sé que en mis pasillos nos miran y vamos paseando Que la misma brisa nos va acariciando Pero siento envidia de aquellas caricias que por no ser mías Yo voy añorando ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Quiero yo saber Hay tantas cosas Que ya nunca compartimos Tantos besos que perdimos Tanto amor que no vivimos Hay tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas que perdimos 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 ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo tu primer amor? Quiero yo saber Hay tantas cosas que ya nunca compartimos, tantos besos que perdimos Tanto amor que no pedimos, hay tantas cosas, tantas cosas que pedimos Y esta es la sabrosura de Falcone Junior, ella es mi, como siempre Duélale a quien le duela, 70 años ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Tu primer amor? ¿Tu primer amor? ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Tu primer amor? ¿Tu primer amor? Y soy Yasmin, la de siempre ¿Y recuerda esa voz? Pues claro, soy Yasmin, la de siempre ¿Yo por qué puedo? No sé, otrita No sé, atrita Yo también, la de siempre ¿Por qué no fui yo tu primer amor? ¿Así que tú Security ponías Leápidamente tienen una voz de alentón ¿Por qué no tienen las noticias para tan effectuar southeast? ¿Por qué no tenías no tener más cosas que voy a decir